Bueno, el proyecto de Pura Vida que mucha gente la ha llamado, la gente de acá, de esta fundación, que acuérdense que primero hicieron el proyecto con el hogar del niño, que está concluido. Nosotros empezamos a edificar, pero bueno, ya por cuestiones del mal tiempo, no se pudo. Vamos a hacer un salón grande donde se va a trasladar vidrio. Así que bueno, la idea es de a poquito comenzar a construir, a ver si podemos llegar, porque bueno, en junio cumplimos 25 años en el taller. Muchísimo ya. Sí, ya está. Hace un montón de tiempo. La verdad que sí. Sí, el otro día estaba buscando fotos y veía, o sea, los chicos flaquitos, chiquitos. Yo, nada que ver. Era morocha. Mirá ahora. ¿Viste? Estás más flaca. Más flaca. No, estaba mejor cuando empecé. Tenía 24 años. Mirá vos. A ver, ¿y qué reflexión se hace cuando vos decís, wow, 25 años? ¿Cuántas cosas que pasaron? La verdad que sí, pasaron cosas muy lindas porque cuando yo empecé, tenía, sí, 24, 23 años, yo me acuerdo estaba, mi gliaro de intendente, era una joven muy rebelde, muy, con ideales muy, muy grandes quizás. Y se fueron dando las cosas y se fueron dando las cosas y es como que a veces llegué a esto y no lo podía creer. Cuando empecé era simplemente darle una salida de labor a los chicos, que en aquel momento tenía 8. Hoy tenemos 42 que van al taller más los 5 que están en ARCOR. Pero bueno, es como que yo me siento realizada y agradezco a los papás que en aquel momento creyeron en alguien. Claro, nadie me conocía, o sea, en un proyecto que parecía que no iba a salir porque, bueno, era muy grande. Es lo que yo siempre digo, bueno, que mi gliaro me enseñó mucho, a pesar que nos peleamos mucho porque yo era muy rebelde y él me quería guiar por un lado y yo no, pero los papás creyeron, todo en la comunidad creyó. Y el viernes estuvimos en una reunión en Buenos Aires y yo le contaba la experiencia que tuvimos acá, ¿no?, con la gente, con la comunidad. Y bueno, ellos me decían que en otro lado no. Los chicos no están tan integrados en Salto como, por ejemplo, en Arrecife, acá nomás. Yo les contaba de la vida de los nenes de acá, que salían, que iban, y no, en otro lado no pasa lo mismo. La gente no los acoge en su vida cotidiana. Ese es un trabajo de hormiga, de parte tuya, de tu gente, de la familia que confió, como vos bien dijiste, y de la sociedad que vio en vos y en tu gente la posibilidad de que los chicos puedan reinsertarse. ¿Y vos sos consciente de eso? Sí, yo tengo un gran equipo. O sea, el equipo se acopla a todos los desafíos y si yo no las tuviera de las chicas, no podría haber hecho nada de lo que tengo. O sea, ni los chicos. No, yo te digo, si vos me decís hoy por hoy lo que es el taller, y todos me dicen, ¿y cómo trabajás ahí? No sé, a mí me gusta, a mí me sacás de adentro y es frío.